Hola amigos de YouTube y de Facebook, ¿qué transita y cómo les cuacuacuá? Pues en esta canción, les presentamos un instruccional titulado ¿Por qué te vas de mí? También conocido como Me Haces Falta Esta canción la cantan muchísimos grupos, muchísima gente la canta Yo la tenía, pero no sé ni por qué la había hecho otra vez Hace mucho que lo hice en acordeón de sol, en tono de sol Pero ahora lo vamos a hacer en tono de fa Y en estos días lo voy a volver a subir en acordeón de sol, tono de sol Pero primero vamos en el de fa Y con este sonola chingón nuevecito de tres registros Vamos a hacerlo aquí y este Ahorita, primero lo tocamos regular y luego lo explicamos Va más o menos a las de acá, vamos a hacer bien facilita Ok, está bien sencillita la canción compás y los adornos que la vamos a poner están muy facilitos también La melodía central es igual, la introducción y el puente o la música central es la misma Y para terminarla pueden terminar con la misma introducción que para terminar Bueno, comenzamos Empezamos aquí Una vez más, despacito Una vez más Una vez más Que seca más o menos así Ok, y luego la siguiente parte es muy parecida Ok, son las dos partecitas que lleva, entonces es Despacito Una vez más Una vez más, despacito Entonces Entonces Despacito Esta toda Hasta donde vamos Y ya nada más hacemos esto Esta toda Y ya nada más Y ya nada más Y ya nada más Y ya nada más Última vez Entonces El teleno sería así Luego se repite un poquito Y ahí empieza Empieza Aquí es tercera Si me muevo la centro Voy a hacer ahí o más abajito Más abajito De tres en tres, donde quiera Ok, aquí es do Es su segunda Estoy enamorado Estos tres Primera es fa Segunda es do Tercera es si bemol Hacia adentro También pueden hacerlo aquí hacia afuera O acá Ok, entonces Dice Porque te vas de mí Yo también de ti Estoy enamorado Facilito el adorno Y luego otra vez esto Ok, entonces Dice Dice Porque te vas de mí Y yo también de ti Estoy enamorado Quiero saber también El amor que te di ¿Dónde lo has dejado? Ahí pueden hacerlo igualito Que lo vimos la primera vez Porque la canción va algo rápida Pero si se ponen de acuerdo Con el que van a tocar O si no tienen con quien tocar También pueden hacer esta Ok ¿Dónde lo has dejado? Ok, se los doy a opcional Pueden hacerle así Igualito Toda la canción O sea, lo pueden llevar ahí O alternar con este Ok Ese sería así Fíjense Aquí hacia adentro Esto es hacia afuera Aquí hacia adentro Y luego Esta es la escalita De Fa Son sencillas Hacia atrás Hacia adentro Ok Entonces Hacia afuera aquí Y luego ya Esto es afuera Y esto es adentro Y luego acá afuera Dentro Ok Para que alternen Si este se les hace muy difícil Pues hagan este nomás Ahí continúa Porque a decir verdad Yo ya no puedo estar Y amada ya solo Siento una tempestad Y no me voy a matar Como llevaste todo Ok Aquí el adorno es igual Y luego Pero más le agregamos esto La preparación Y si le pueden poner El tercer dedo Entonces más Chingón Ok Entonces el adorno es así Y ahora me lo agregamos Esto Devuélveme el amor Devuélveme el calor Devuélveme la vida Regresa por favor Para calmar el dolor De tu partida Y ahí se le lleva toda la canción Ok Los adornos ahí están Y para terminar Como les digo Pueden terminarla Igual como empieza Ahí está Si le quieren agregar esto Ahí terminó Bueno dejen sus comentarios Háganle like al video Y hasta la bye bye ¡Gracias!